¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veníos de nuevo a un nuevo vídeo ante Vanguard, en este caso un vídeo de peleas online, que a lo que lo pienso creo que no he preparado esto, vale. Bien, hoy os traigo una partida por parte de un suscriptor, no que me haya enfrentado a un suscriptor, sino que me lo pidió un suscriptor en plan de yo jugando dominación. Dominación es una keyword que no me hace sentir mal si la juego, no sé si me explico, porque es como que, primero es una baraja que la está jugando todo el mundo y es como que sería unirme a los tantos que la estén usando en plan, ¿sabes? ¿Cómo decirlo, no? La fama del momento, vamos a decir, el hype del momento de que todo el mundo usa nueva trama y tal. Y no me... no voy a decir que sea mala, porque no es mala en lo más mínimo, dominación no es mala, lo que pasa es que lo veo como que es demasiado malvado, vamos a decir, demasiado cerdo, demasiado... Y tan... no dependes de que a ti te haya salido mal en falta de atacantes para que te salga bien en lo demás, ¿sabes? No sé si explicarlo. Dominación es una keyword que mucha gente la resume como eso, como simplemente ataques múltiples. Pero yo creo que es como la mejor keyword de ataques múltiples. Porque cuando se trata de ataques múltiples, que es Aquaforce, BSA, Nova Grapper, sí, es cierto que es muy raro que te salga mal, pero te puede salir mal. Cuando a una Nova Grapper no le salen los atacantes que necesita para atacar, a pesar de que haya llevado 3, o un Aquaforce no tiene lo que le hace falta para hacer cuarta batalla, pues el mazo pierde bastante. En el caso de dominación, incluso si has llegado a 3, pero tienes la cosa de que te ha salido mal, en el caso de que no tienes atacantes, lo que sea, como siempre vas a depender, o vamos a abusar de las cartas del oponente, siempre tienes para hacer un ataque mínimo, ¿sabes? Es eso. Por lo demás, yo personalmente creo que no me la voy a hacer, pero una persona me lo pidió y tal, y dije, bueno, vamos a probar un poquito del fruto prohibido, a ver qué tal sabe, ¿no? Bien, Madoid de primera vanguardia contra Wingal Ray, voy a hacer una baraja de Royal Paladin, que seguramente va a ser la de Aichi, del Leyendeck. Me quedo con Madoid por la carta que robo, no por los más 3.000, que si bien es cierto que me ayudan a redondear en alguna que otra partida, no es lo más importante sino el robarme carta, que es una cosa que en esta baraja... Sí, tengo mi manera de solventar la falta de mano, pero a pesar de que no llevo Dross, pero más o menos voy bien, ¿sabes? Y mi hermano es un grado 1, un grado 2 y tres grados 3, si me mete Rous, me estoy en la maldición absoluta, ¿de acuerdo? Luego voy a hacer una cagada con Uchuri, ya vais a ver por qué, pero vamos. Vamos, decidimos que no empezamos y tal, había metido también a Yaken Mion, pues él gana 2.000, como regular atacante me parecía interesante porque ganaba 2.000 cada vez que le pegaban en la vanguardia, lo cual era muy interesante, sinceramente, aunque he de reconocer que muchas veces no me lo bajo siempre sin más atacar, si veo que me faltan grados 3 para hacer strike, me lo bajo a atacar, bueno, lo tiro para hacer strike, ¿sabes? Bien, empieza con Zilzir, evidentemente, porque he dado 1 que le vale como 3 para hacer strike, ¿de acuerdo? Y yo empiezo con Uchuri, porque tampoco tenía otros grados 1, y en cuanto pague Soul Blast, Uchuri se me va a ir a la Dark Zone y voy a poder hacer su efecto. 11 contra 7, aunque me salga un trigger, sería un 16, no pasaba, otro lado 3, la eva, tengo 3 grados 3 es diferentes, creo que sí que me puedo permitir y bajarme a Yaken Mion para atacar, ¿sabes? Grado 2 y grado 1, como podéis ver, en mi mano, salvo la Perfect, no tengo nada con lo que defenderme, así que entra todo, a pesar de que son efectos, sí, son efectos de que se aciertan a hacer cosas, pero no me puedo defender, puedo defenderme tirando la Perfect, pero es que no me la quiero tirar ahora, ¿sabes? Grado 1, efecto Wingal Youth, como acertó, o cuando él acierta un ataque o él busteando un ataque, dicho ataque acierta, pues mira las 7 primeras cartas del toque del deck, y si hay una carta con Blaster Raid, tú te la puedes añadir a tu mano, si te añades una carta con Blaster Raid, véase el Blaster Raid original o el Exit o el Seeker, el que sea, del deck de cada mano, tienes que meter a Wingal Youth de la Reward al Soul, que es lo que hace. Luego, también está el tema de que me bustea con Wingal Brave, bustea Blaster Raid con Wingal Brave y se acierta, lo mete al Soul y se busca un Blaster del deck de cada mano cualquiera, me saca Flogal, me como un crítico y apenas empezar con yo un grado 1, él está a 0 daños y yo ya tengo 3 daños comidos, lo cual es la de, mmm, se me va a hacer muy puesta arriba porque de hecho es un mazo que puede pegarme múltiples veces, ¿no? con el combo de Blaster Engine, es como lo llaman mucha gente, ¿no? el combo de Blaster Liu con Flogal y Bargal y Blaster Raid, ¿no? vale, Medora, grado 2, el único que más o menos tengo, el único que tengo en mi mano, pega 14, el Golden Amber no está mal en esta baraja, ojo, tiene su encanto, la verdad, pero está en pruebas. Millari está bien, sobre todo porque el tema de no te gastas tanto con un teatro, es para hacer cosas, salvo viertos detallitos. Blaster Raid, Exit, su efecto de controles de 1 cuando llega Vanguardia o Red War, meteré un grado 1 mayor, no lo puedo hacer porque no tienen absolutamente nada, y aquí hace Liu. Liu, yo tengo aquí un poquito la seguridad de que como solo tiene un daño boca arriba, él no le va a poder hacerme todo el combo, porque Liu, por controles de 1, llama a un Blaster Raid, pero como ya no tendría daños boca arriba, pues ya no me podría hacer Flogal. Yo creo que de todas maneras le pregunto si no me quiere hacer el efecto por lo que sea, ¿no? y yo que sé, igual quería llamarme a un Blaster Raid con Master Smith, ¿no? y me dice que no. Bueno, con el Torasara, que es el, uy, no sé qué ha pasado ahí, crítico, que se mete, lo puedes meter al suelo, con el tuño acá arriba, no lo uso para defender y no le sale nada, lo cual perfecto. Bien, estoy de 4 años, en la 1, estoy en una situación bastante desesperante, pero aún así he de retirar o destruir las amenazas. ¿Y las amenazas actualmente cuál era? Flogal. Flogal era ahora mismo la mayor amenaza que había, sinceramente. Hago Strife y me llamo a Kikon Kutubengo, Kingoku Tenbu. Efecto Strife de Sianui Vaporov es que domino una de sus Red Wars y decido pegar a una unidad. Le puedo pegar a la Vanguardia, sí, pero como ya he dicho antes, mi mayor amenaza ahora mismo es Flogal. Así que Liu gana más 4.000, técnicamente es un 13, y le pega a Flogal. Él se defiende con un 10, y ¿qué pasa? Que yo aquí le estoy insistiendo en que le exponga lo de más 4.000 a Liu por el resto del turno, porque esos más 4.000 son permanentes, ¿no? Hasta el final del turno, vamos a decir. No es hasta el final, la cosa es que si le vuelvo a dominar, esos 4.000 todavía se mantendrían y podría pasar y tal. Y aquí me hace una cosa súper rara, sinceramente, igual es porque él contó mal, o se pensaba que Liu era un 14 en vez de un 13, porque él metiera al final 15 para defender el ataque, ¿no? Al principio yo pienso que se me está defendiendo dos veces, todavía no he usado el efecto de la Vanguardia, no lo puedo hacer hasta que no me ponga a pegar y tal. Y eso, yo creo que él tuvo que entender que era un 14 en vez de un 13, sinceramente, porque con el 10 le bastaba. O es que igual tenía la sensación de hacerme sin Saber, también, ¿no? En plan, posiblemente, no lo sé. No sé qué tenía estrategia en mente y tal, pero bueno. Me llamo a Seizu y a Yakimio, lo cual, como columna, está muy bien. Seizu, perdón, me llama... no, Seizui, gana más 3.000 cada vez que una Red War en Dominación pega. Así que, por efecto de la Vanguardia, como llegamos al principio de la main phase, de la battle phase, mejor dicho, de manera completamente gratuita, me ha dominado otra Red War, pero no le da poder. Así que solo es un 13 que le pega a Flogal. Como una Red War ha pegado, dominada, Seizu gana más 3.000. Pero, ya que Mio no gana más 2.000, porque esa Red War con la que ataqué, no ha ganado... no le ha atacado a la Vanguardia. Si en Falgo, por efecto de Mado, y lo meto al Soul, gana más 3.000, robo carta. Los 21-24 realmente me daban un poco igual, pero es el robar cartas. Si estoy a 4 años, necesito mano, ¿sabéis? Me aferro un poco el tema de la mano. Hiltrigger, gracias a Dios, me curo una. Y, grado 2. Digo, vale, si ya estoy a 3 y tengo una G1 y una Perfect, me puedo solventarlo bien. Liu sigue siendo la amenaza completamente también, así que... Si lo pego al mío, lo iba a dejar pasar, y sinceramente Liu me parece más amenazante, ¿sabéis? ¿Quién se iba a decir que se iba a robar otro, no? Pero vamos, estoy tranquilo. Se tira Sin Saver para pagar Strife. Y él aquí me hace, evidentemente, Strife a la mejor carta que le puedo hacer a Strife ahora mismo, en un momento en el que ve que necesita mano. Necesita mano porque, primero, a menos tiene atacantes. No tiene nada con lo que atacar. O sea, tiene estos dos, pero no tienen... Sería quitarse toda la mano para bajar, ¿sabéis? Se necesita a Peace Saver. Gran Celot Peace Saver le da 4 chequeos, lo cual ya es una carta más de mano. Y me puede hacer una columna, pero antes, por efecto de Blaster Blade Exit, como hizo Strife a una unidad que tiene Saver en su nombre, él puede pagar con Teblast 1 para buscarse un Blaster Blade de cualquier nombre, ya sea una carta que se llama Blaster Blade o lo que sea, del deck a la mano. ¿Vale? Así que paga con Teblast 1 y se busca otro copio de Blaster Blade Exit. Aquí, él me hizo una cosa que, sinceramente, creo que lo hizo mal. En mi opinión, yo no hubiese ido a él. Lo que hace es pagar otro Conte Blast 1 para destruirme a Yaken Mio. Yo hubiese ido, yo, sinceramente, a por Seizu. Me parece más amenazante él porque gana más poder. Y porque es un grado 1 que Percy no le pudo ir a pegar, ¿sabéis? Porque está en la fila de atrás. Me pega con Gansel o Saver. No va con Crítico, pero tiene 4 chequeos. Yo tengo Perfect, voy a aprovechar ahora porque no quiero quedarme más daños cuando él todavía le tiene tan pocos, ¿sabéis? Conte Blast 1 me descarto a un Gankai porque, en total, tengo otro en mano. Y grado 2, grado 1 y grado 3. Y Crítico porque son 4 chequeos. ¿Vale? Podría haber dejado pasar el Crítico para quedarme a 5 y tal y conservar mano, pero no quería estar a 5 y a 2, ¿sabéis? Así que G Guardian, me da igual con la que sea porque soy 26, no pasa, evidentemente. Y con esto él termina su turno. Lo mueve más que nada para quitarle el bono más 5.000 y tal, porque así es como funciona en el área. Bien, grado 3. Strife. Yo ya tengo dos cartas boca arriba, así que es la de momento Mujillor. Yo creo que puedo hacer ya Mujillor. Teniendo en mente Mujillor se podría haber hecho solo con una también, ¿no? Por su efecto. Pero cuantas más tengas, mejor. Blaster Breath Exit, a pesar de que realmente luego seguramente va a hacer Alfred para darle el chequeo y tal, se lo puede buscar, así que no me interesaba ya retirárselo con el Mautenbu este. No me acuerdo cómo se llamaba. Y Mujillor. Por efecto de Shida Nui, Blaster Breath Exit gana más 4.000 y tiene que pegarle a la vanguardia, porque tampoco tengo más objetivos, así que le pega a la vanguardia, se defiende con un Blaster Breath Shiker. Como pego una unidad dominada, Shizu gana poder. Y aquí es cuando os traigo un momentito el mejor campo que puede tener más o menos Nubatama de dominación, salvo que con otro Shizu aquí no estaría nada mal. Otro Shizu... No me bajé a Tengai porque preferí guardarme de mano, por si acaso. Perfecto de Furai, solo Blaster Breath 1 y el gobernante, yo elijo una carta del ladrón del gobernante y él lo tiene que llamar un Teguero War abierto. No hice... Sí, ya no yo, bueno. Porque como no tiene por qué ser en open, él podría haberse pisado el Blaster Breath Exit, ¿sabéis? Por lo que sea. Y total, acabaríamos un poquito igual que antes. Bueno, más o menos porque al final se hubiese retirado. Visto desde esa manera, podría haberse retirado al final de la batalla, la verdad. Buen punto. Porque claro, si él se hubiese pisado algo con Sianui o Aburo, con lo que llamaba, pues... Al final el turno se iba de todas maneras. Vale, efecto de Muinlord. Porque la carta boca arriba en la zona G, que son 3, yo elijo 3 Red War in webcampo de cualquiera y ganan más 4.000. Elijo a Blaster Breath Exit, a Sin Saber y a Genkai. Esos ganan 4.000. Y como he dominado... O sea, he seleccionado dos cartas, o sea, cartas del oponente, esas cartas quedan en estado de dominación, ¿de acuerdo? Vale, y aquí es cuando viene un poquito el combo aquí de... De... O por lo menos que me ayudó a aguantar, vamos a decir. Por parte de Nubatama Dominación. Vale, que llego primero con Sin Saber. Él se defiende. Como yo he pegado con una carta con dominación, por efecto de Genkai, por Conte Blast 1 y Sol Blast 1, yo robo una carta. Como he pegado con una de mis Red War, Furai gana 2.000. Y como he pegado con una carta con dominación, Seizu gana más 3.000. Vale, hasta ahí bien. Ahora le toca pegar a Blaster Breath Exit. Y aquí es cuando voy a tomar una... Voy a cometer un error de porras. Tenía que haberlo hecho antes y no lo hice y me da... La verdad es que cuando lo pienso me da un poquito de rabia. Pero vamos. Blaster Breath le pega a la vanguardia. Y en este caso deja pasar el ataque. Mi error fue en que se me olvidó utilizar a los Uchurui para volverme uno a la mano. Me hubiese costado mucho volver una perfecta a la mano, pero se me pasó. Efecto de Genkai, Conte Blast 1, Sol Blast 1, robo de nuevo una carta, gana más 2.000. Efecto de Furai gana más 3.000. Y efecto de Seizu gana más 3.000. Lo cual es... Vale. No se va. Con 17 le pega al medio. Efecto... Llevo 6 críticos y 6 stunts, así que no tengo ningún problema en pegarme una regua. Precisamente busco que me toque un stunts. 26 al medio. No se defiende. Y chequeo. Perfect. Eso me salva bastante. Grado 2. Y... Grado 2. Grado 1. Se va a la zona de daños. Y aquí es cuando ya me doy cuenta de que se me había olvidado el efecto de la perfect. Y es como que le estoy intentando pedir a ver si me deja rectificar. Con respecto a eso. Sin embargo... Claro. Él es muy listo. Y entonces él me dice que no. Que no me deja rectificar. Tiene su punto. Tiene derecho a no dejarme rectificar. La verdad. Y como que... Me dice que perdí el timing. Lo cual es cierto. Sinceramente. Es lo que me da rabia. Porque esto es más fallo mío que otra cosa. Se me olvidó. Se me olvidó, tío. Y me da rabia. Porque yo sé que ahora mismo ninguna otra reward con dominatum va a volver de nuevo a cerrar. Y si se acierta es para ir a matarle. Sinceramente. Me pega 29. Le pego 29 al medio. Y... Grado 3. ¿De acuerdo? Al final del turno Sin Saber Dragon se muere porque vino por el efecto de Furai. Y tengo todo mi counterblast y todas mis obblastas gastado. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque... Aunque me gasto todos los recursos es una cosa. Pero como realmente dominatum en general es bastante free y bastante gratuito en hacer sus cosas pues sinceramente no me importa gastarme todo el combo de Genkai al final. Pensaba que dominatum iba a gastarme más pero es cierto cuando decían que Genkai era el motor del robo de la baraja aunque es de un solo turno. Pero con la mano que tengo creo que puedo aguantar. Evidentemente como ya lo veía venir Alfred Holy Saber. No le puedo hacer nada a este Blaster Raid Exit ni al otro porque le tienen aquí a a Gancelot que les da resist durante su turno. Pero bueno. Se llama a Bargal y se llama a un Blaster Raid original. No está mal como lo pinta la cosa lo que pasa es que yo personalmente hubiese puesto Bargal aquí detrás para que esto fuese uno de uno de 21 y fuese más amenazante sinceramente. Pero bueno. por Counter Blaster 2 me retira a Fure y lo cual no es una mala opción debido a que de hecho me rompe una columna y de hecho es un interceptor y Counter Blaster 1 se descarta de una carta de la mano y él ahora le da la idea de chequearlo dos veces a una carta. Pero esto no es un 15 es un 14. Tecnicismo. Yo estoy pensado que le daba 4.000 pero no. Realmente le da 3.000. Es cuando le tengo que decir un poquito esa rectificación. Ya que estamos por rectificar un poquito a mí de 15 y 14 me daba igual sinceramente pero sin tecnicismo sinceramente. La mano yo estoy con 3 daños boca abajo si quiero hacer otro Mujin Lord voy a tener que esperar al próximo turno o por lo menos voy a tener que intentar dejar pasar daños. De estos 3 ataques algunos los tengo que dejar pasar para hacer efecto Mujin Lord. ¿Sabéis? 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 Él me podría aguantar perfectamente de hecho porque debido a este combo de Alfred con Blaster Blade Exit de hecho se hace bastante mano es una baraja que actualmente la estoy probando yo la tengo en la vida real que he hecho esta baraja con un amigo y la verdad es que defiende bastante bien. Vale, es un 14 aunque me tenía 2 tenía que chequearme dos cartas para pasar un grado 3 y un grado 1 y aunque el 6 es solo un trigger lo más seguro es que se iba a dar a Blaster Blade porque iba a estandear con Flogal me pega con Flogal con Uchurui descarto una carta descarto el grado 2 que bien visto tenía que haber no gasto a Furai sino usar a Miyagi sinceramente el trigger se lo da todo a Blaster Blade ya que vale uno de los dos puedo parar los dos es cierto puedo parar los dos pero como yo pierdo el home te lo las digo pues lo dejo pasar pierdo los Genkai no sufro en lo absoluto porque ya me había gastado todo el soul sinceramente y es eso Genkai está bien pero para un turno o sea donde te lo gastas todo para robar cartas y es cierto que tenga y te puede nos den el boca arriba lo cual no está mal pero a menos no es lo que me interesaba 14 al medio y aquí sí con un grado ¿con qué me es? con el grado 2 o con el grado 1 con Geoguardian vale y así aprovecho esto es para bustear y atacar el próximo turno independientemente de lo que me robase pues tenía una columna aquí tenía un grado 1 aquí y tenía un grado 1 para hacer estrell Geoguardian esto defiende y él tiene toda esta mano para defender me toca robo carta y aquí voy a cometer otro error no es un error que realmente me haya costado la partida sinceramente pero sí que lo tendría que tener en cuenta para la próxima vez estaba pensando entre pongo a este o pongo a este ¿a cuál de los dos me llamo para atacar? y dije bueno va te metí a este grado 1 tendré un esbusteador menos pero tengo algo con lo que atacarán al poder Muchín Lord por efecto de oro dominé a Blaster Raid Exit tenía que haber dominado a Blaster Raid normal porque él claro él ahora va a usar a Blaster Raid para interceptar y me va a quitar un bicho o sea un ataque menos que se va a comer y este fue fallo mío fue fallo mío la verdad tenía que haber dominado a Blaster Raid para que él entonces no pudiese interceptar con nada ¿sabéis? se intercepta con Blaster Raid y es un ataque menos que se va a comer pero tampoco me molesta del todo Furai no perdón Seizu Seizu y gana más 3.000 porque pegue con una dominación pero tampoco me molesta porque con Mujín Lord ahora mismo tengo 6 cartas 6 cartas levantadas de la zona G por lo tanto puedo elegir a 4 de las mías que gane más 4.000 ya sea que domina esa gana poder y domino a Bargal y a Blaster Raid Exit ¿de acuerdo? Margal es un 11 y Blaster Raid Exit es un 19 lo cual no está nada mal ¿de acuerdo? y toda mi mesa mis dos filas han ganado 8.000 de las cuales aún se tienen que parar dos columnas más o sea dos ataques más para sobrevivir primero pego con Bargal como pego con Bargal ya que Mio me gana más 2.000 porque he pegado una Vanguardia y además Seizu me gana más 3.000 porque pego con una Reward Dominada voy con Blaster Raid Exit pego ahora Next a continuación Blaster Raid Exit se defiende con otro 10 y como pego de nuevo ya que Mio me gana más 2.000 y Seizu me gana otros más 3.000 es una columna de 39 ya veía bastante fuerte pego con 24 al medio y evidentemente porque buscaba un Stand Trigger y él evidentemente con 4 cartas en mano de las cuales un grado 3 si dos escuelos de 5 no me iba a poder pagar la Vanguardia este grado 3 y esta columna de 24 y esta columna de 39 dependía absolutamente del Hill Trigger Dominación es una Keyword que está bastante bien he tenido un par de fallos la verdad la Perfect yo considero que realmente han sido fallos han sido la Perfect y el tema de dominar este grado 3 en vez de otro grado 2 sabéis pero por lo demás me ha salido bastante bien no sé que hubiese llegado a chequear no podía tenía que haberlo mirado tenía que haberlo mirado no puedo mirar el deck y tal no puedo manipularlo ahora mismo así que no sabría que hubiese chequeado pero por lo demás Dominación como podéis ver está bastante fuerte incluso si a mí incluso si me hubiese tocado mala mano pues por poder podría haber seguido atacando y tal y todavía tenía que defender de otros ataques lo que hace realmente fuerte a Dominación es el tema de que si, es un ataque de ataques múltiples pero como ganas con ataques múltiples haces que las reguas del oponente ataquen tú te vas haciendo ventaja que hay muchas barajas de ataques múltiples que no se lo hacen Shabbas puede hacérselo también poquito pero también menor cantidad a Nova Grapper le cuesta un poco más a Nova Grapper le cuesta un poquito más hacerse el tema de robar esa carta lo puede hacer pero de manera un poquito más rebuscada y estar ganando poder cada vez una reguas del oponente sinceramente podía aguantar con Tengai al final con un daño boca arriba es el Charry 1 y si eso con Genkai y Presumptu 1 robar cartas sí pero bueno no ha estado mal a mí personalmente la partida me ha gustado la mediación está chulo yo personalmente no me lo haría porque considero que es un mazo que es muy potente y tal pero me parece muy un poquito cerdo ¿sabéis? es como que es eso o sea mucha gente dirá ah no pues podrías haberle dejado vacío el campo y tal hay maneras de jugar contra el dominante aunque es dejar el campo vacío sinceramente mis experiencias me dicen que incluso si llevas el campo vacío primero si ya no digo bueno te va a dominar una fijo incluso si no tienes más Red Wars Furai llama cartas en Open Red Wars es cierto y tal que por ejemplo Genkai ya no lo haría ya no te robarías tanto con Genkai pero te asegurarías hacer el efecto e incluso si se deja pocas Red Wars recordemos que Mujing Lord me apodea todas mis cartas o sea ha pasado de antes eso tenía dos Red Wars no podía dominarle mucho más que dos ataques y tenía seis cartas boca arriba cuatro de mis Red Wars han ganado cuatro mil de poder y dos de las suyas han ganado también poder pero encima han atacado la vanguardia Mujing Lord es un bicho que está bien hecho sinceramente bien fabricado por el efecto que tiene ¿qué otras cartas llevo en zona G si me dejarían abrir? llevo otras cosas como la G Guardian de la Fighter más que nada porque busco hacer no es que busque hacerlo sinceramente ¿no? el Generation Break 8 de Nubatama mis partidas me han demostrado que realmente nunca llegas a hacerlo porque Mujing Lord presiona mucho hace muchos ataques el lo diré también hace muchísimo daño el Magun Tembu que se me recuerdo el avant-garde inicial el de Counter Blast 2 nunca lo he llegado a hacer la Gerrade la verdad porque todavía no me he enfrentado a un mazo que saca tanta ventaja como para necesitarlo pero si llegamos a hacer Genai Sombrico 8 interesante cuanto menos ya serían bastantes cartas que se tendría que tirar de ¿sabéis? pero por lo demás normalmente es un caso en el que realmente no llegas a hacerlo por eso porque es un mucho desgaste al final y piensas que puedes tirarle cinquillos y dices a esto pero luego te esperan esas tres columnas que han dado bastante poder la verdad en fin espero que os haya gustado el video chicos espero que le deis like que le deis me gusta que le digáis en los comentarios que os ha parecido esta partida compartid esto en vuestras redes sociales en Youtube donde queráis y ponedme en la caja de comentarios de abajo como ya he dicho pero ya sea por Facebook o por Youtube que mazo os gustaría que jugase porque mira porque no hay mucha gente que ya lo está haciendo que ya me ha dicho varias veces juega con esto o juega con Brave o juega con Dominatio ¿no? que os gustaría ver esto ha sido todo chicos espero que os vaya bien y chao